Cada vez está más cerca la fecha para recibir el reparto de utilidades, y si aún no sabes cómo calcularlo, esta información te puede interesar. Una vez que las empresas y los patrones para los que trabajan han hecho su declaración anual, tras determinar las utilidades que generaron, deberán hacer el reparto de las mismas entre su planta laboral. Primero que nada, se debe tener en cuenta que, como se mencionó, esto dependerá de las utilidades que las empresas o el patrón generó durante el año fiscal pasado, en este caso, durante el año 2022. Es a partir de ese monto que la compañía o el patrón deberán repartir lo que les corresponde a su personal, pues la Ley Federal del Trabajo indica que están obligados a darles el 10% del monto total. De este modo, la cifra base de utilidades a repartir consiste en 10% de las utilidades netas que generó la empresa o el patrón en un año, lo cual será posteriormente separada en dos partes iguales. De esta manera, que la primera parte de este 10% de utilidades se dividirá entre el número total de trabajadores, ello a fin de que cada uno le toque la misma cantidad sin importar cuánto gane. Asimismo, la otra mitad del 10% de las utilidades se repartirá de acuerdo a la cantidad de sueldo recibido por cada empleado, considerándose la cantidad que recibe el trabajador en efectivo por cuota diaria. En caso de que el pago haya sido variable, se tomará en cuenta el promedio de las percepciones obtenidas en el año, teniendo en cuenta que en esta cuenta no se encuentran incluidos los ingresos que los trabajadores tuvieron por horas extras, gratificaciones o primas, tomándose en cuenta solamente el salario diario. No obstante, lo que sí se incluye en las utilidades son los sueldos recibidos aunque no se haya trabajado el día, aunque estos deberán estar justificados como incapacidades, vacaciones o descansos. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si el trabajador no recibe esta prestación o se le paga de forma incompleta, tiene un plazo de un año contando a partir del día siguiente a la fecha límite que es establecida, para reclamar el pago de las utilidades. La Profedet pone a disposición al público los servicios de orientación gratuita a través de los teléfonos 800-7172-942 y 800-9117-877. Recuerda como personas morales tienen hasta el día 31 de mayo, y los que están dados de alta como personas físicas tienen hasta el día 30 de julio. Si no lo recibes en estas fechas, recuerda que puedes denunciar ante la Profedet. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.